¿Qué es el trabajo que ha hecho el equipo? ¿Qué es el trabajo que ha hecho el equipo? No, nosotros desde el primer día que podamos regresar al estadio Cuauhtémoc no nos daría nada, no nos daría una alegría muy grande, nosotros estamos preparados, obviamente seguimos operando todo normal aquí y bueno desde el primer día como te digo que podamos regresar al estadio Cuauhtémoc desde ese día vamos a estar aquí. Pero tenemos que ser muy conscientes en esto, no hemos ganado nada, falta mucho y tenemos que seguir trabajando, a mí me da mucho gusto que se empiece a hablar del equipo, ese es el resultado de todo el trabajo que están haciendo los muchachos, un equipo con mucho agarro, un equipo increíble, un equipo que no deja de pelear y bueno, ese va a ser este Puebla, nunca vamos a dejar un balón por perdido, vamos a luchar hasta el minuto 90 y afortunadamente esperemos que los resultados se nos sigan dando de esta manera. Pues mira, tú sabes que el fútbol es en base a resultados, obviamente nuestro proyecto es con Marini a largo plazo, hemos estado platicando mucho con él, tenemos muchas ideas, muchas cosas que queremos realizar para el club y bueno, poco a poco ojalá se nos vaya andando y seguir fortaleciendo más esta institución.